Atención a la última hora, Isabel Pantoja amenaza a Kiko Rivera. Esto es una información de Antonio Rossi, os voy a poner las imágenes, os voy a traer la información para que la comentemos todos juntos, pero sí, básicamente Antonio Rossi va a relatar una serie de secuencias con dinero de por medio y la palabra amenaza, Isabel Pantoja amenaza a Kiko Rivera. Como os digo, lo vamos a ver todos juntos, antes os tengo que recordar que el botón de like ayuda al vídeo, ayuda al canal, me ayuda a mí, dale like por favor, es totalmente gratuito, comparte el vídeo en tus redes sociales que también es gratis y si todavía no lo has dado, el botón de suscripción también es gratis, suscríbete. Gracias comunidad por el apoyo diario, os mando un beso enorme, gracias por estar aquí día tras día y si alguien quiere colaborar económicamente con el canal, bueno, si os gusta, si podéis, si os apetece, pues que sepáis que este es el bizum del canal, voluntario, la persona que quiera que le apetezca. Con los likes, los comentarios y compartir el vídeo es más que suficiente y con vuestros comentarios de cariño, pero ahí tenéis el bizum. Voy a dar al play, Antonio Rossi nos lo cuenta, atención al dinero, amenazas, herencias... Bueno, pues se pensaba que Isabel Pantoja no había hecho nada tras las declaraciones, primero la herencia envenenada y luego en varias entrevistas y es verdad que no hizo nada respecto al honor y la intimidad. Pero sí vio la oportunidad con esta portada de la revista Lecturas, donde él dice que estaría dispuesto a renunciar a la herencia. En la herencia de su padre ya la había cobrado, por lo tanto no era una renuncia a la herencia, que ahí es donde se agarran los asesores legales de Isabel Pantoja. Poco después, esto en las revistas del 22 y esto ocurre hace poco, fíjate justo antes de que con todo este barullo le ocurre a Kiko lo que le ocurre en el corazón y a pesar de todo su madre se presenta allí. Y entonces le hacen un aviso prejudicial a Kiko, que recibe, que reciben sus abogados, en el que le dan 15 días para que renuncie a la titularidad, porque es titular, del 47% de la finca. Esto es importante, sabéis que salió una portada donde Kiko Rivera decía que renunciaba a la herencia de su padre. Claro, aquí hay más cosas que Antonio Rossi, que os lo voy a poner más en grande, nos va a contar. Amenaza de por medio. De no renunciar a esa titularidad, le reclamarían las cantidades que hayan sido abonadas en exceso por la otra propietaria desde el primer día que es titular de la finca. Es decir, que le reclamaría judicialmente toda la inversión que se ha realizado, además de los gastos municipales y conlleva el mantenimiento de los terrenos y de la finca desde el inicio en el que él fue titular de ese 47%. Cuidado con esto, en exclusión lo está dando Antonio Rossi. Esto básicamente es, podríamos decir, desmentir lo que habría dicho Kiko Rivera en base al rechazo a la herencia de mi padre. Claro, aquí le están dando una puntilla mediática a las declaraciones de Kiko Rivera, repito, diciendo que, oye, que no quiero saber nada de la herencia de mi padre porque todo lo que contó, ¿no? Seguimos. Ahora vais a ver lo que va a relatar esa amenaza de Isabel Pantoja, básicamente. Y claro, en los comentarios me diréis si os creéis a Kiko Rivera, si os creéis la información de Antonio Rossi, pero seguimos. Los abogados hablaron. Él dijo que se refería a que iba a renunciar, que quería renunciar a la titularidad siempre y cuando tuviera que asumir cargas, que son las cargas que él asumió y firmó y demás, y llegaron a un acuerdo y no pasó absolutamente nada. Pero la amenaza formal existió y le dijo o renuncias a... Porque hay un artículo que está muy bien aquí recogido, que es el 395 del Código Civil, que te lo leo, que lo he recogido para que... Para tenerlo claro, todo copropietario tendrá derecho para obligar a los participantes de la propiedad a contribuir a los gastos de conservación del derecho común. Solo se podrá asimir de esa obligación el que renuncie a la parte que le pertenece. Aquí Antonio Rossi emplea la palabra amenaza. Isabel Pantoja amenaza a su hijo. Oye, o renuncias a la herencia o vas a tener que pagar todo esto. Habrá gente que diga que Antonio Rossi ha empleado la palabra amenaza cuando realmente es un derecho legal de Isabel Pantoja. Y cada uno, yo os traigo la información y que cada uno tenga sus propias conclusiones. Seguimos, hay más. Entonces, en base a esto del Código Civil, el 395, le dijeron o renuncias o pagas todo, pero desde que eres propietario. ¿Y qué años tenías lo testónico? Es decir, ¿desde tres años? Tres años. Tres años. Esa fue la amenaza. Le dieron 15 días. Bueno, el montón cólera. Dijo que no iba a hacer ninguna rectificación pública. Este es el titular, disculpad, en la impactante decisión de Kiko Rivera, renuncio a la herencia de mi padre. Pero claro, detrás de toda esa renuncia está lo que está relatando Rossi. Finalmente sí que llegaron a un acuerdo judicial, prejudicial. Lo que está aclarado es que Isabel Pantoja no se quedó parada en su casa ante todo lo que estaba viendo. O sea, esa fue la reacción de ella, digamos, a toda la herencia de Venezuela. Una cosa es pagar los gastos, pero entonces también debería recibir los ingresos de todas las tierras que durante años han estado arrendadas y que le han refugio el verdadero. Que eso contó su hijo en la herencia. Que no llegó a Kiko nunca. Que nunca llegó a Kiko. Pero ¿sabemos el acuerdo en qué quedó? Sí, en que él lo que se refería es que renunciaba si las cargas las tenía que asumir él, que él lo que no iba a asumir es las cargas, que renunciaba a toda la propiedad. Es como cualquier testamento, que tú si tienes un testamento y de repente la persona que testa a favor tuya tiene deudas, pues tú tienes que asumir las deudas. El problema que ha habido ahora para llegar a un acuerdo con el futuro propietario, que no se va a llegar, es que él no quiere ceder su parte si antes su madre no asume todas las cargas que hay sobre su parte porque él dice que él avaló en unas circunstancias concretas muy límites para salvar a su madre siendo poco consciente. Que los dos tengan sus diferencias económicas y patrimoniales me parece tristísimo. Pero más triste sería que Kiko hubiese dispuesto y dilapidado todos esos bienes en sus años más locos, como sí ha ocurrido en el caso de la Pantoja. A mí me parece que es una reclamación absurda, absurda, porque la frase hay que entenderla en sentido literario y no real. Porque si no, a partir de ahora, cualquier cosa que diga Isabel Pantoja, pues tiene el mismo valor que una declaración antenotario. Y no es así. Bueno... No, no es así, pero realmente aquí lo que se está planteando es que Isabel Pantoja ve todo, ve la herencia envenenada de Kiko. Seguramente habrá visto la entrevista de viernes de su hija. Y digo esto porque hay personas que afirman que Isabel Pantoja no ve nada, que Isabel Pantoja ni siquiera tiene móvil para que no le lleguen cortes o noticias alrededor de lo que se está diciendo de ella. Pero la realidad, según esta exclusiva de Antonio Rossi, pues lógicamente es ve todo. Entonces, ella no dice nada públicamente, pero lo que hace es movimientos por detrás. Básicamente lo que está relatando Antonio Rossi. No, pero es fue una acción, pero fue una acción de Isabel Pantoja, no se quedó callada al final. Ya, 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 pero bueno... Quiso asustar a su hijo. Hasta aquí, por lo que respecta a Isabel Pantoja, muchos espectadores nos van a agradecer por lo que estoy leyendo. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, no, otros no. Hay de todo. Mañana más, eh. Mañana más. O sea, van a seguir con el tema de Isabel Pantoja. ¿Qué opináis? Antonio Rossi, ya os digo la exclusiva, lógicamente. Esta exclusiva labor periodística, ¿de dónde le habrá llegado? Pues no sé si le habrá llegado de la parte de Isabel Pantoja o de la parte de Kiko Rivera. No lo sé. Hombre, en mala posición deja a Kiko Rivera, ya que ese artículo que han puesto en pantalla de renuncio a la herencia de mi madre, o sea, de mi padre, perdón, pues no se había relatado el porqué. Y según Antonio Rossi, todo tiene el porqué de esa renuncia. Es una amenaza de Isabel Pantoja que, repito, habrá personas que digan que la palabra amenaza tal vez es grande porque es su derecho legal y tal. Cada uno que saque sus conclusiones. Ya sabéis que yo os leo en la caja de comentarios. Recordaros que le podéis dar like. Es gratis. Aquí tenéis el número de Bizum por si queréis colaborar. Y si todavía no te has suscrito, pues dale al botoncito y a la campanita. Os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.